De la voluntad, la gratitud de Dios que tiene para cada uno de nosotros, sufrimos, ¿no? O podemos acudir a otra persona, podemos, o sea, dejar el ministerio, dejar, dice las cosas de Dios, ¿no? Entonces, y esto que estamos viendo, por ejemplo, aquí encontramos, la voluntad de Dios con este, este... Pues que él realmente tenía, cuando le dice, pues, tiene de terremar, de rescar, y no había una pescada, ¿verdad? Ahora, le dice, pues, ya, por favor, le responda a la barca. La lección. ¿Despuesto? ¿Despuesto, señor? Ahora, y eso podemos ver, o sea, como la gratitud de Dios, ¿verdad? De los diez leprosos, como, o sea, ellos estaban desesperados de no ver su familia, y cuánta cosa. Y cuando les iba por el camino, le dijo, ¿qué quieren ser libios o no? Le dice, claro, ojalá, y tú lo permiten, vaya, pues, ese sacerdote. Y ellos, obedecido a tocar, bueno, dijo, ya se fueron, y por el camino. Y yo le digo, ¿por qué? ¿Por qué no les dijo, desde hoy al mismo, ya están libios, porque lo han creído? Pero les dijo, hay jueces, al sacerdote. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué mencionó al sacerdote? O sea, ¿cómo? O sea, ¿por qué no reflejaba él su poder? ¿Por qué?